Muy buenas chicas, chicos, soy J.A.M.I. Bienvenidos a Tourist Bus Simulator Bueno, aquí estoy con el man Y os quiero decir que este no es mío Y este tampoco Justito este viaje me toca hacerlo con el de mi empleado Y quiero que veáis como me lo tiene Madre mía, chicos Llenito, llenito, llenito de porquería Está totalmente sucio Bueno, tengo que hacer un viaje y tenemos que ir rápidamente Hacia... para hacer un servicio En este caso, desde el hotel De la última vez Hacia lo que es decir el aeropuerto Vamos a ir arrancando Contacto Arrancamos Vale, luego preparo el autobús cuando lleguemos a la zona Ponemos marcha atrás Quitamos el freno de estacionamiento Y salimos lo más rectito posible Bueno, pues no entiendo por qué Mi conductora Lola No limpia, es que no limpia El autobús no le lleva a lavar nunca Bueno, de hecho Los cambios de aceite Y eso los hace el mecánico Pero El tema de De Lo que yo os digo Del tema de la limpieza y demás Como que nada de nada Y por cierto combustible Vale, tenemos medio depósito Nada, le vamos a lavar rápidamente Vamos a meterle el mejor Lavado que hay Que quede muy limpito Y nos vamos A toda velocidad Para hacer este Este viaje Este autobús Me encanta como gira Solamente tiene un eje en la parte de atrás Y va Totalmente Perfecto en los giros Vale chicos Voy a dejaros un poquito la cinematográfica Pero solamente un poquito El lavado, el más caro 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 Vale chicos hasta aquí Porque es muy muy largo el proceso Arrancamos Vamos a poner ya el cartel De servicio de transporte Y salimos del lavado A ver como me lo han dejado Muy limpito Muy muy limpito Bueno pues ya tengo el autobús preparado Nos vamos Quiero hacer el viaje Es un viaje un poquito largo Salimos bien Es un viaje Vamos a ver no es que sea largo largo Pero va a ser un poquito más largo Otra cosa chicos debería ir de ver los FPS Muchísimo mejor ya que bueno He hecho una configuración Estoy probando todos los días Una configuración diferente Esta configuración parece que funciona Muy bien mantiene 50 FPS 60 FPS De vez en cuando pega lagazo como acabáis de ver Pero eso ya es cosa del juego Ya es que no puedo hacer más De hecho bueno esta última actualización Esta última optimización que he hecho Del tema de los gráficos Pues pierdo un poquito lo que es de sombras Pero gano lo que es fluidez Supuestamente Vale Vale Tiramos por aquí Vamos desde luego Ya os digo yo que va un poquito más fluido No mucho más Pero Un poquito más Ha mejorado un poquito Muchas veces es Mejor perder un poquito de calidad gráfica Y que vaya mejor el juego Que tener El máximo posible de calidad gráfica Y que el juego vaya Extremadamente lagueado Vale Salimos detrás del mondeo Y tenemos que hacer viaje largo Unos 25 minutillos de viaje Casi De hecho espero que os guste este vídeo Porque El viaje Vamos lo que es decir Os acordáis el hotel Donde en el vídeo anterior O el otro anterior Es que no me acuerdo si fue El El último vídeo que grabé O el otro anterior En el que teníamos que ir a A recoger a una playa A A unas personas Bueno pues esas personas Las llevamos del hotel A la playa Luego De la playa Al hotel Y ahora del hotel Al aeropuerto Es como Si fuera una historia ¿Sabéis? Vamos si no me equivoco Voy al mismo hotel Que a lo mejor luego me equivoco Pero yo creo que no Creo que es el mismo Vale Lo voy pisando un poquito No mucho Por cierto Si veis que me está marcando La ruta al revés Es porque luego Claro Vamos a venir hacia el aeropuerto Hacia Donde hemos salido Vale Pasamos por aquí Con cuidado Pues esto que estamos haciendo Lo que son este tipo de viajes A mi me gustan muchísimo Porque no tengo que estar Lo que es pendiente De De ir parada por parada Ver si me dejo personas o no Aquí vamos a una parada Recogemos Todas las personas Que tengan que subir al autobús Y nos vamos Así de fácil No tenemos que hacer más Y este autobús Se conduce muy diferente Al Al que he estado llevando Este tiempo atrás Que es el de doble eje atrás Se conduce Muy pero que muy diferente Que por cierto A ver si voy Le pongo la pintura Que Bueno de momento Estoy poniéndole Esa pintura marroncita A los autobuses Aunque bueno Da un poquito igual Porque la pintura que pongáis Cada autobús No tiene nada que ver Con el otro Vamos a verle Desde fuera A ver que me meto En el carril contrario No sé Está muy pero que muy bien hecho El juego Aminoramos bastante En esta curva De hecho De hecho os dejo El sistema GPS Para que vosotros Podéis ver un poquito Lo que es el día En el que estamos La hora Que son datos Que bueno Yo podría Ver todo Pero me tendría Que ir a la pantellita Esta verde Que tengo aquí A la izquierda Entonces Muchas veces Me interesa Tener ese sistema GPS ahí Bueno de momento 60 FPS Arriba a la izquierda Creo que se estará grabando He dejado Lo que es Un contador De El contador 60 estables 60 FPS Estables Es muy muy chiquitito Tendréis que ampliar La pantalla Para que lo veáis Un poquito más despacito Por aquí Pues ahora cuando lleguemos Lo primero que voy a hacer Va a ser Configurar El tema del aire acondicionado Todo Todo lo que tengo que configurar Para que los pasajeros Vayan bien Y ya directamente Pues Llevarlos Al destino También os digo Me gustaría que tuviera Lo que es decir Un Un cuenta kilómetros O que te diga Te faltan 100 kilómetros Para llegar a A tu punto de destino O a tu siguiente punto Como lo que tenía Fairbus Pues este no lo tiene No sé por qué motivo Es una cosa Que sí que he hecho Un poco en falda Vale, le estoy pisando a tope No va mucho más 86 88 Vale Le pongo el control de velocidad Ahí Pues yo creo que se conduce Bastante mejor así Llevando lo que es Este sistema De FPS Que conducir Pues No sé Antes estaba conduciendo Con 35 O 40 FPS Y Y muchas veces Era Se laqueaba Extremadamente Vale, a minoro Eso sí Yo os lo digo Mola muchísimo Lo que es decir El simulador Mola Una barbaridad De hecho No sé ni cuántas horas Llevo ya Pero llevo Muchísimas horas Jugadas No solamente Lo que he grabado Sino también Lo que yo juego Fuera de cámara Vale Esa señal Siempre está mal colocada Tío Siempre que giro Me la llevo Me da igual El autobús Con el que venga La señal Me la llevo Bueno A las 8 de la mañana No sé a qué hora Debería recoger A estas personas Pero vamos Debería estar ahí Ahí El tiempo Cuando lleguemos Más o menos Pues Me dirán El horario Voy a minorar aquí Un poquito En estas curvas Ya os digo Ya os digo que El tema de los cruces El tema de la señalización Y todo Es muy 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 idéntico Lo que es decir Aquí Mirad Aquí hay una parada Y luego Y luego Más adelante Pues seguramente Tengamos que hacer Algún tipo de ruta Por ahí Y Aminamos aquí Un poquito Como voy solo Le voy No sé Voy tomando las curvas Un poquito más deprisa Que lo que haría Realmente Llevando ya Personas Que de hecho Creo que es aquí En este En este siguiente pueblo Donde tenemos que recoger A las personas Vale Tenemos aquí Una especie De restaurante Que parece Un McDonald No sé No sé si he pasado Por aquí Yo creo que no Yo creo que por aquí Yo no he pasado Antes Juraría Que es la primera vez Que vengo Mirad Veis Aquí ya se empieza A laguear Ha bajado a 20 Ha metido un golpe De 60 FPS A 20 Vale Mantenemos el interior Lo que quiero decir De que vamos a seguir girando Grandes playas Pues no chicos No venimos a por la gente Del último hotel Esto es un Una zona nueva Bueno nueva He estado Pero habré estado Con el todoterreno No con el autobús Y menos en viaje Vale Mirad Aquí tenemos pintura Para 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 A ver Si no tengo Nadie detrás Ahí estamos Venga Dime que puedo Pintar Dime que lo puedo Pintar Como el otro No Me parece Que no está La pintura No A mala suerte Bueno pues nada He entrado aquí Simplemente A A ver Que era Lo Lo que había Vale Le damos la vuelta Lo más rápido posible Un poquito más Un poquito más Vale Yo creo que por ella Me sale Si Nadie por allí Y nadie por allí Vámonos Pues nada chicos Que Que quiero salir Que no quiero entrar Que dice Vale Vamos a hacer una cosa Voy a salir Marcha atrás Vale Hay algo Que me está Reteniendo A ver Vale A ver Dime que salimos Y no me vuelvas A meter dentro Menos mal He tenido que salir Marcha atrás Vale Menos mal Que he podido salir Digo ya se ha liado Mirad Un gimnasio Esto lo tengo que desbloquear Me parece además Que es uno de los últimos Bueno es un pueblecito Chiquitito El hotel está al fondo No sé si tengo que entrar Por aquí Por la derecha Vale Creo que tengo que entrar Por aquí Vale Se me ha metido aquí El del Audi Vamos a echar un poquito Marcha atrás Bueno Se me ha metido No Es que encima Me ha golpeado Quiero que lo sepáis Que me ha dado Un golpecillo Este me va a bloquear Vale Ese me deja pasar No Pero no te muevas Madre mía Madre mía Me lo hacen complicado Vale Me he subido un poquito La acera Pero bien Vamos a ver Si es en esta dirección Si es en la otra Tengo que dar la vuelta Vale Es en esta Es en esta Menos mal Vale Vamos a parar Un segundito Lo primero que hacemos Es arrodillamiento Freno Vamos a esperar Un segundito Vale Tenemos la mitad De combustible Temperatura bien Todo bien Todo bien Vale Esto nada Aquí nada Y aquí Ponemos el aire acondicionado Ponemos ahí Ponemos más o menos A la mitad Wifi Y las pantallas Vale Neutra Salimos de aquí Y empezamos nuestro viaje Vale Vale chicos Perdonad Activamos la pantalla Vale Antes de nada Me Uh Hotel de 5 estrellas Vale Vale Rebeca Santoro Está Son nueve personas Las que tengo que llevar Sal Weber A ver A ver Me faltan unas personas Por aquí A ver La de la maleta Dolores Si Este hombre Con la maleta Charlie Cooper Luis Jackson Me faltan dos Charlie Cooper Que está doblado Y esta chica Me falta And Catalina Vale Pues ya estáis Todos Venga Para arriba Vale Está guapísimo El autobús Está Tremendo De bien hecho Bueno Cerramos puerta Y nos vamos De viaje Bueno pues Estas personas Habrán estado aquí En este hotel De 5 estrellas Unas vacaciones Y Ahora hay que llevarlos Al aeropuerto Hemos tardado Hemos tardado 20 minutos En venir Pues otros 20 minutos En ir Vale Tenemos prioridad Pues lo del taller De pintura Me ha fastidiado Chicos No sé por qué motivo Bueno Sé por qué motivo No está esa pintura Para este Para este autobús Pero Me ha fastidiado Que no tenga la misma pintura Para todos los autobuses Porque esa pintura Que le estoy poniendo A los de doble eje Me gusta bastante Está muy muy bien Bueno pues Ya estamos en ruta Y ahora ya Directamente Pues hasta el aeropuerto No sé En qué zona Del aeropuerto Tendré que parar Supongo que será Cerca de De donde está Lo que es decir Para entrar Será una zona Por ahí muy cerquita No creo que vayamos A los hangares Donde Donde he salido Pues nada Ya directamente Pues tiramos hacia arriba Hacia el norte Y deciros Que he estado mirando Las casas Y todas son un poquito caras Son de un millón cuatrocientos Dos millones y pico Hay un apartamento Hay un apartamento Que podría comprar Pero no sé Es que ya tengo un apartamento Y por cierto Ya le tengo terminado Le he remodelado entero Por dentro Tanto el suelo Techo Paredes Lámparas No sé Todo lo que se podía hacer Está hecho Ahí hay una especie De camino Que seguro Que lleva a algún sitio Normalmente Los caminos estos Que son un poco estrechos Suelen ir hacia Hacia Tema de bunkers Vale Estamos en las curvas Estas Que son S Bueno Hay poquito más que comentar El autobús Va bastante bien 21 grados Y la ruta Está siendo en En julio 24 de julio De 2018 Debería de poner Lo que es decir Bueno Si es que Vamos a coger Vamos a coger Rápidamente Lo que es El El tema De las fechas En las que estamos Las vamos a coger Muy rápido Porque Cada viaje que hago Tengo que adelantar Una semana O así Entonces Va a ir avanzando Por cierto Por cierto Chicos Si os preguntáis Por qué estoy Con este autobús Es porque Es el único Que tenía libre Para hacer esta ruta Estoy trabajando Con mis tres empleados Y Bueno Intento Que todos los autobuses Estén Siempre en movimiento Que no estén parados Luego aquí Justito aquí delante Tenemos lo que es El tema del garaje Donde Puedo guardar Hasta ocho autobuses Me fastidia un poco No poder ver Los autobuses Cuando no están de ruta Debería de poder ver Ahí No sé Es decir Tienes Tres autobuses Pues No están de ruta Vamos a poner un día Un domingo No están haciendo ninguna ruta Ni nada Poderlos ver Vale La velocidad ha bajado 70 Pues es lo que os digo El tema de la optimización Que he estado haciendo Lo que he hecho realmente Ha sido bajar un poquito Las sombras He bajado un poco las sombras Y ya está Parece que va un poquito mejor Y Creo que sí Que se nota Vamos Sigue pegando bajones graves Sobre todo cuando entras En una ciudad Que tiene que cargar A lo mejor Muchos datos Suele pegar Un Un bajón enorme Voy a aminorar aquí Aminoro Básicamente Por el cambio Arrasante No es plan Que los Los pasajeros Vayan ahí Pegando brincos Vale De hecho no sé si hemos venido por aquí No lo sé Ahora mismo Creo que sí Creo que sí Otra cosita chicos He abierto otro búnker Bueno Se me ha desbloqueado otro búnker Justamente cuando desbloqueé Un contenedor de estos De En los que hay dinero Hay No es experiencia Son puntos de habilidad Que son Luego para Se suelen poner Para hacer viajes rápidos Y Algunas cosillas más Y os tengo que decir Que Que Bueno Pues me han salido Varios sitios nuevos Uno era un búnker He ido No había nada No había Eh Ningún consejo No había Eh Ni dinero Nada Totalmente nada Vale Bajo mucho la velocidad aquí Es una curva cerrada Vale Desde luego No estamos muy lejos Lo que es Del Del tema Del aeropuerto Creo que vamos a pasar Por enfrente del casino Entro un ratito Eh Casi se me va Ha pegado ahí Unos pequeños lagazos Luego otra cosa Las casas estas Que están por ahí En sitios así Un poquito apartados Suelen tener Cosas Sobre todo Consejos Sueles encontrar Algún tipo de consejo O alguna cosa Que Bueno Pues te desbloquea La ubicación De algo A lo mejor Interesante Otra cosita El buggy Ya tiene Ya tiene asientos He localizado Los asientos Así que ya Solamente me falta El motor Los laterales Que no sé que son Eh La suspensión Y el depósito Cuatro cosas Me faltan Vale Vale Justito aquí Tenemos el casino Que es lo que os decía Que vamos a pasar Por el casino Lo que le ha faltado Al del camión Bueno Bueno Los pasajeros van bien Porque no estoy viendo Ningún cartel De Normalmente Esto es salir Abajo a la izquierda Carteles que te dicen Cosas del aire acondicionado De El tema de la conducción Si vas Muy agresivo en las curvas Si no De momento nada Y este es el cartel Roto Del juego Ahora se arregla De golpe Bum A ver si lo solucionan Porque Es un fallo Que Bueno Fastidia bastante Bueno Pues ya se ven ahí Los aviones Vamos a dejar Yo creo que los dejamos Justito Justito En el aeropuerto Como hemos tardado 30 minutitos Yo creo que os voy a enseñar Un poco el aeropuerto Por dentro Que de hecho El día No lo he visto bien Solamente el día Que Que llegué Lo que es al El primer día Que llegas en el simulador Llegan Lo que es decir En un avión Te bajas Te dejan ahí Dentro del aeropuerto Y ya directamente Pues tienes que empezar Tu modo historia Comprar autobuses Y demás A ver si viene alguien No viene nadie A ver donde Lo tenemos que dejar Vale Lo veo Es un hangar Justito ahí Vale Va a ser un aparcamiento Muy muy fácil Bajamos A velocidad 30 A velocidad A velocidad Y ya está. Vale, un poquito más. Ahí está. Valiendo. Dejamos arrancado el autobús. Neutra. Y directamente, pues, abrimos puertas. Las maletas para que cojan el equipaje. Y ahí está. Hemos hecho otro viaje más. Vale, pues ahí lo tenemos. Nueve pasajeros pálidos. Ningún pasajero registrado. Ni nada. Vale. Acidente el cero. Radar el cero. Vale, ahí se queda. Vale. Y a ver por dónde se entra... 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 Gracias.